Todos los caminos llevan al mismo lugar. 6 de junio de 2021. Este 26 de febrero estamos a 100 días de las famosas elecciones. La sopa está puesta. O pides la misma sopa, o pides otra sopa, o no pides sopa. No hay de otra. No, no son cualquiera estas elecciones del 2021 porque definen el rumbo de un país en una segunda y última etapa. La segunda y última etapa de López Obrador. La decisión está en nosotros, en los ciudadanos, en los votantes. La misma sopa es lo que hemos comido durante estos dos años y cachito. Es decir, te gusta el estilo, el modo, la forma, los resultados de la actual administración. No te gusta, pues tienes que pedir otra sopa. No quieres ya ninguna de las dos sopas porque no te parece adecuado, entonces dices, yo no quiero. Claro que cada elección tiene su propia particularidad. A nivel nacional, federal, elegimos 500 diputados, 300 por la vía del bote y del voto, y 200 de rebote y del voto, que son los famosos pluris. Pero hay 15 entidades que cambian de gobernador y prácticamente hay que votar por un montonal de presidentes municipales. En muchos lugares, hoy está en juego una gran ciudad con mucho poder, justamente donde hay un cambio de presidencia municipal. No importan en todos estos asuntos, pues los resultados económicos, los resultados de la pandemia, los resultados políticos. Cuando estás decidido, no hay quien te mueva. No te importa lo bueno que puede tener un gobierno, y aquí me detengo. Me refiero a un gobierno municipal, a un gobierno estatal o al propio gobierno federal. Tú ya no quieres saber nada del partido que está en el poder. Acuérdense que no en todos los estados está el mismo partido. En el caso específico de los gobernadores, estamos hablando que 8 los gobierna el PRI, 4 los gobierna el PAN, 1 es del PRD, 1 es de Morena y 1 es Independiente. Así que, cuando me refiero al partido en el poder, me refiero específicamente según la entidad donde vivas o el municipio. Pero a nivel federal, sí gobierna Morena. Entonces, ¿te gusta el modito presidencialista de López Obrador, donde él es el único que opina, él es el único que se divierte, es la quinceañera, el chambelán, el padrino y el de la música? ¿O te gustaría un cambio donde se pudiera argumentar, se pudiera cuestionar o que no le fuera tan fácil a López Obrador presentar sus iniciativas, sus ocurrencias, sus locuras o como las quieras calificar? De eso se trata. Ya no te preocupes tanto de otro tipo de cosas. Ahora, los equipos, que son los partidos políticos, se están armando ¿cómo? No les bajaron un maldito peso de su presupuesto pese a la pandemia. Hacen lo que quieran. No van a seguir, ni han seguido el calendario electoral. La propaganda supuestamente de aspirantes o suspirantes está suspendida en estos momentos y eso no es cierto. Ahí están, ahí están las bardas, ahí están los postes y hasta árboles pintados. Los partidos políticos, pues obviamente los que están a favor del gobierno, pues ensalzan lo poco o lo mucho. Los que están en contra, pues se dedican a fregar. Hay alianzas, alianzas desenmascaradas, es decir, estas alianzas que ya son oficiales y que durante mucho tiempo estuvieron gobernando supuestamente como enemigos. La alianza de Morena, el PT y el Verde, la alianza del PRI, del PAN y del PRD. Ahí estarán decididas muchas cosas, tanto a nivel municipal, como a nivel estatal, como a nivel federal. No importa el chapulineo, no importa el pasado tortuoso de algunos de ellos. Bueno, no importa que uno de ellos sea posiblemente violador. Entonces, pues ahora sí que cualquiera puede entrarle. No importa si es famoso, no importa si en su trayectoria no hay nada que escribir a casa, es decir, no hay nada importante. Y hasta ahí nada más. Lo novedoso es que ahora va a haber mucho más mujeres por cuestiones de orden, o sea, lo ordenaron. Entonces va a haber más candidaturas de mujeres, lo cual puede ser bueno, obviamente. Pero más allá de eso, lo demás es exactamente lo mismo. Dentro de este grupo de paridad o de mujeres va a haber muchas juanitas, es decir, mujeres que ganan, pero que en realidad son prestanombres. Lo mismo sucede con los famosos. Muchos pueden ganar, pero en realidad ellos no van a manejar nada. Lo va a manejar alguien y utilizan la fachada del famoso o de la famosa, pues para ganar votos. Hay tres partidos chiquitines que no pueden tener alianza, pero que están identificados con el proyecto actual. Uno ligado a Elvester Gordidio, uno ligado a un líder sindical corrupto y un partido religioso que ya estaba, pero perdió su registro y regresa ahora sí que reformado. Total, cien días de lo mismo. Nos llenarán de spots, nos llenarán de declaraciones, pero es muy importante el papel que nosotros juguemos. Si no votas, estás favoreciendo al partido en el poder, como se llama ese partido en el poder. Si votas por lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Si votas por otros, los resultados van a ser los mismos. El camino es muy fácil. Aquí te roban y aquí también tú decides quién te roba. Total, que se pone bueno el asunto, se pone la cuenta regresiva en cien días y contando. Como sea, votaré. No sé cómo ni por quién. Lo único que sé es que todos son lo mismo y a mí ya me tienen hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendas. Hasta la madre, para que me entiendas.